Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del programa Pensamiento Libre. El día de hoy vamos a hablar sobre expresiones originarias video indígena en México. Pensamiento Libre Pues el día de hoy tengo el placer de estar acompañada por dos comunicadores muy importantes en México en la cuestión de la comunicación indígena que van a compartir con nosotros sus experiencias nos acompañan Sergio Julián de Ojo de Agua Comunicación AC de Oaxaca y Paco Vázquez de Promedios Proyecto de Comunicación Comunitaria AC de Chiapas y así es que gracias a los dos por estar aquí, muy bienvenidos y pues yo creo que sería importante arrancar esta charla, este diálogo un poco con los orígenes de los proyectos de comunicación o de video indígena en los que ustedes están participando ¿Qué hechos o qué sucesos motivan la creación de un proyecto como este? Sergio Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno pues gracias por este espacio que es muy difícil para nosotros bueno para mí en especial como comunicador indígena yo soy indígena mixteco de la ciudad de Oaxaca y bueno pues algo que motivó para iniciar este camino que es un poco difícil fue el asunto o es todavía el asunto de que los pueblos originarios no tenemos un medio propio de comunicación y estamos sumidos en la miseria no porque nosotros queramos sino que no tenemos tampoco la forma de comunicarnos de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros trabajamos en nuestras tierras y bueno esto se remonta desde el 94 que iniciamos con unos amigos allá en Oaxaca para formar la organización que es Ojo de Agua Comunicación y bueno desde ese momento hasta ahora pues ya son estamos cumpliendo 10 años de haber iniciado este camino como decía hace rato no es tan fácil pero bueno pues es algo que nos motiva y nos llena de saber que con la comunicación podemos nosotros revalorar lo que tenemos y darle voz a nuestras comunidades Sergio Julián Caballero es de origen mixteco es comunicador indígena especialista en video e internet desde sus inicios participó en el programa de transferencia de medios de comunicación en comunidades indígenas en Oaxaca como miembro de la organización Ojo de Agua Comunicación ha participado en la realización de múltiples videos tanto en la edición como en la postproducción además Sergio ha ampliado su rango de trabajo al empleo de medios digitales especialmente en el diseño de páginas de internet de organizaciones sociales en el estado de Oaxaca ellas pueden ser vistas en la red nacional La Neta en el marco del programa Visitante Profesional Sergio realizó una estancia en el centro de video del Museo Nacional del Indígena Americano en los Estados Unidos además ha participado en la gira de video México Indígena Nosotros pensamos que no puede haber una sociedad donde no haya injusticia sino hay diálogo la sociedad o la cultura, la supuesta monocultura mexicana mestiza es ficticia y esto violenta la identidad de los pueblos, violenta sus derechos e impide la sana convivencia de múltiples culturas que compartimos estos de Amado México entonces esa es como una de las cosas muy importantes que nosotros subrayamos y sobre las premisas que trabajamos la necesidad de que haya múltiples voces que representen las múltiples culturas y con esto genere entendimiento, comprensión intercambio, diálogo, al final un enriquecimiento y el reconocimiento de una riqueza que ha existido, siempre ha estado los pueblos indígenas siempre hemos aportado al país, al mundo pero no ha habido un reconocimiento pleno y por tanto hay fricciones y esto, bueno hay múltiples ejemplos de esto entonces nosotros trabajamos en esto, en la comunicación para generar una convivencia sana, pacífica, justa de la sociedad mexicana Francisco Vázquez es indígena Nahua de Milpalta vivió 15 años haciendo trabajo comunitario en la región para después pasar a vivir en una de las ciudades más grandes del mundo Paco es fotógrafo y videasta autodidacta con una amplia experiencia en proyectos comunitarios desde 1997 se unió al proyecto de comunicación comunitaria Promedios ahí se generó el primer taller de video en Chiapas actualmente Paco funge como coordinador del proyecto en la ciudad de San Cristóbal de las Casas creo que para mucha gente que no está informada o que no conoce proyectos e iniciativas como estas debe ser fascinante el saber lamentablemente en este país hay como esa visión de que lo indígena o los indígenas no están al ampar que la tecnología entonces el saber que existen proyectos de producción en video realizados desde los pueblos indígenas por personas que claramente como ustedes lo dicen tienen muy pocos espacios de comunicación disponibles pues es una cuestión muy interesante y me interesa saber como quiénes son las personas que están participando desde las comunidades en los proyectos de comunicación en los proyectos de video bueno básicamente nosotros en Ojo de Agua hemos capacitado a mucha gente de las comunidades indígenas tenemos experiencia de compañeros en la sierra en la sierra norte de Oaxaca que son campesinos se les dio un taller y ellos van a laborar en su campo a cultivar el café, a cosechar el café y en su momento de descanso agarran la cámara y empiezan a grabar su vivencia el problema que se enfrentan con los bichos que tienen el café y que tienen que buscar formas de que puedan que alguien les pueda apoyar para erradicar alguna plaga que les llegue y bueno y pues en el otro aspecto es con jóvenes también de la comunidad que de repente bueno ahorita por la migración que existe mucho hacia los Estados Unidos hay muchas cámaras que hay en las comunidades que llegan de familiares que están en Estados Unidos y que a veces bueno los jóvenes lo agarran como diversión agarran para grabar una boda unos 15 años o la fiesta de la familia y cuando nosotros como Ojo de Agua hemos capacitado les damos esta visión de que es como nosotros siempre lo decimos que es una herramienta el video para poder nosotros mostrar nuestra realidad entonces se dan los talleres de capacitación en el cual les decimos que es esta herramienta que nos pueda apoyar a nosotros también entonces los jóvenes se van capacitando en este sentido y ha habido pues varios reconocimientos porque hace rato les decía gracias al espacio que nos dan también nosotros buscamos espacios de difusión local y local en el sentido de la comunidad luego a nivel estatal y a nivel nacional luego internacional en los festivales que hemos participado y bueno es muy diferente la visión de alguien que ya conoce usar la herramienta a la visión de la gente que se está capacitando porque nosotros en las comunidades tenemos más como reconocimiento hacia nuestra gente y ellos también nos reconocen en el sentido de que la cámara no es como un objeto extraño hacia la comunidad sino que más bien es parte de la comunidad y es conocido o la persona que tiene la cámara en la mano es conocida en la comunidad y entonces hay más apertura se pueden grabar algunos ritos que normalmente es muy difícil accesar a ellos y eso es un reconocimiento también que a nosotros nos llena y nos valora más el trabajo que hacemos y bueno por otro lado está en, bueno como ojo de agua en Oaxaca que estamos también trabajando con jóvenes que llegan migrantes de los pueblos a la ciudad y entonces también es otra visión de lo que ellos están reafirmando al estar en, según ellos no quiere decir que se olvidan de lo que son, de sus raíces sino más bien están como revalorando desde la ciudad y apoyando a los jóvenes que viven también en la ciudad ¿Cómo es el caso en promedios? Pues miren Chiapas bueno obviamente hay muchas similitudes porque las poblaciones indígenas campesinas, marginadas pero también hay otros componentes como decía Sergio el interés de revalorar la cultura de defender lo que es propio y de ofrecer respeto a lo que por mucho tiempo no se le ha tenido el respeto que es la identidad indígena entonces hay muchas gentes jóvenes y adultos que aunque hay una barrera con la tecnología por parte de los adultos también hay un interés muy genuino de decir de querer plasmar hacia el resto de la sociedad lo que es la identidad y cómo se percibe el mundo desde esta identidad indígena campesina entonces vemos que hay muchísima motivación en todos los sectores incluso los sectores que normalmente tienen más dificultades para acercarse también han desarrollado producciones que nosotros estamos distribuyendo como decía Sergio el caso es igual buscar distribución local nacional festivales, universidades en este caso o los festivales internacionales también producciones de mujeres que se han atrevido a romper mucho más barreras que las de los indígenas en general las mujeres indígenas tienen más cargas sociales estigmas sociales que les relega ciertos roles y se han atrevido y están produciendo cosas y eso también es muy interesante porque van retando a las transformaciones dentro de las comunidades tú decías que se tiene una visión de por qué medios de comunicación por qué tecnología en comunidades indígenas cuando probablemente hay necesidades más urgentes y yo pienso que por un lado una idea fundamental es porque ellos lo deciden esa es justamente una de las reivindicaciones que hay que hacer uno de los racionamientos que hay que hacer porque los pueblos indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren desarrollarse si quieren desarrollarse solo cultivando maíz y frijol o quieren desarrollarse también aprovechando la tecnología actual o la futura y ese es un punto de vista que hay en mucha gente que a veces sin darse cuenta es muy paternalista decidiendo por los pueblos como se ha hecho por siglos cómo es el modelo de desarrollo que deben tener y qué es lo que deben hacer y para qué sí son buenos bueno, sí son buenos para artesanía pero arte, cine, no entonces bueno, ahí hay que cuestionarnos desde dónde estamos criticando o asumiendo que es válido o no es válido introducir tecnología en las comunidades entonces para nosotros es bastante simple si las comunidades deciden que quieren hacerlo pues lo hacen listo a nadie se le obliga a tomar una cámara pero a nadie se le niega la posibilidad de hacerlo y como decía hay mucho interés a pesar de que hay limitaciones serias en términos de formación teórica analfabetismo bueno la presión de producir como decía Sergio maíz, frijol para alimentar a la familia pero en las tardes después de trabajar sentarse frente a una computadora por muchas horas quien ha desarrollado algo de este trabajo sabe que son muchas horas de trabajo y aún así campesinos de muchos lugares en el país no solamente Chiapas y Oaxaca están haciendo este trabajo se están retando para poder plasmar su visión del mundo y expresarse a la sociedad por supuesto bueno vamos a ir a un corte brevemente y enseguida regresamos vamos a ir a un corte conmigo vamos a ir a un corte Gracias. 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 pero también se tocan muchas temáticas que tienen que ver con su desarrollo. Entonces vemos producciones, en Chiapas hay producciones sobre temas políticos, sobre análisis de relaciones de género, sobre temas que yo imagino que en el imaginario de la audiencia es como video indígena, bueno, danzas, rituales, y en realidad no es así. Aunque este es un componente importante por la cuestión de la necesidad de revalorar, de proteger la cultura, los idiomas, etc., los temas que más se tocan tienen más que ver, por un lado, en lo que yo he visto, más con la producción, con la capacidad de ser autosuficientes y capaces de autogobernarse, que este es un caso muy importante en Chiapas, la cuestión de la autonomía indígena proclamada por los zapatistas, entonces se discute y se rediscute el tema. Por otro lado, tenemos las cuestiones de las transformaciones internas, la preocupación por las danzas, por los rituales, por las costumbres, los trajes típicos, es una realidad también, pero en comparación con la presión que está viniendo del exterior, que un poco ya decía Sergio, esta influencia por un lado de la migración, por otro lado de los medios comerciales, como la televisión comercial, que produce entretenimiento, y muchos otros factores que están presionando a las culturas indígenas a su transformación, esto es un tema tocado constantemente. Entonces, son variados, pero fundamentalmente es la cuestión de qué es lo que preocupa a los pueblos indígenas y su realidad. Sergio, ¿para ustedes? Sí, es variado. En todos los compañeros que hacen video indígena, no quiere decir que son indígenas, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un video que se acaba de terminar con unos compañeros de los CISON en la región del Istmo, en Oaxaca, y es un asunto de la violación de derechos humanos, de ellos, de estos megaproyectos que imponen los gobiernos sin siquiera consultar a las comunidades, y entonces es una forma también como de demostrar el descontento y de hacer reflexionar también a la gente, o sea, se graban testimonios de la gente afectada directamente y eso se va a difuntir a las diferentes comunidades, y entonces a veces son comunidades que están distantes unos 5 o 10 kilómetros, en el cual el proyecto eólico, que es el más fuerte ahorita que se está implementando allá, en unas comunidades no se sabe la información, entonces lo que hace esta organización con el colectivo es grabar la información, hacen el video y lo que hacen es que lo circulan para allá, y de repente entonces cuando vemos, o cuando ve la gente de lo que están haciendo en un pueblo cercano, entonces como que reaccionan, ahora intentemos por qué nos quieren imponer una carretera aquí, o sea, va en paralelo con el proyecto eólico. Y bueno, y por otro lado, pues, la necesidad esta de hacer una contrainformación de lo que se hace en los grandes medios de comunicación, pues se han, como ojo de agua hemos grabado o hecho documentales, como hace rato lo decíamos en las pláticas, son documentales en la cual se muestran las experiencias de organizaciones, ahora hace poco que se trabajó en la serie para la televisión, hizo un documental con los compañeros de la TOSEPAN, y es un proyecto muy, muy bueno, muy importante, en la cual se resalta la organización de las comunidades, y la organización en la cual la gente sobrevive, aunque sea con lo mínimo, pero ellos a base de organización han logrado existir muchos años. Y así son temáticas muy diversas, como decía Paco, no es solamente mostrar nuestras danzas, que siempre en los medios de comunicación, los masivos siempre nos muestran eso, o sea, si eres indígena es porque bailas bien bonito, porque tu traje es bien bonito, pero nosotros queremos, o lo que se hace es mostrar esa otra parte, que es el trabajo colectivo, el trabajo de organización, el trabajo de base, entonces los temas sí son muy diversos, en la cual a veces, por la realidad que se está viviendo en ese momento, se agarra ese tema y se graba, y se hace una edición y se va mostrando a las comunidades, entonces por ahí estamos como trabajando en ese sentido. ¡Gracias! ¿Quiénes son las principales audiencias de las producciones que ustedes realizan? ¿Son producciones de consumo propio dentro de las comunidades? En eso estaba pensando cuando hablaba Sergio, porque es cierto que las producciones más bien dependen un poco hacia qué nos queremos dirigir y cuáles son las circunstancias que se quieren discutir en el momento. Sergio ha hablado de un caso concreto que es el proyecto de eólico en el Istmo. En Chiapas igual, sucede de pronto que hay una situación de emergencia, no sé, por las inundaciones en la parte de Tabasco, pero que también afecta a Chiapas y se hace un documental sobre esa problemática. Es la audiencia externa, nacional o internacional, hasta donde se logró llegar, plantean una problemática de emergencia para los pueblos, donde hay la necesidad de tener acceso a recursos, alimentos, servicios, agua, no sé, cosas muy concretas, y en otros casos se realizan producciones que más bien buscan el desarrollo de las comunidades dentro de su propia percepción, ¿no? Entonces se habla, bueno, de la problemática de los agroquímicos, de la conveniencia o no, o la discusión que todavía no está cerrada sobre los productos transgénicos, los cultivos transgénicos, ¿no? En algunos casos, cuando la audiencia es interna, las producciones tienen unas características distintas. Se puede permitir realizar una producción más larga, más a profundidad, en los idiomas originarios, y con esto tener mayor impacto en las comunidades. Mientras que si se busca tener un diálogo con el exterior, pues se tiene que buscar cómo tener un vínculo, ¿no? Entonces tiene que ser en español, por lo menos, y no es que se está pensando en subtitular algunos otros idiomas extranjeros, y de pronto el ritmo no es exactamente igual, puesto que la audiencia no necesariamente está cautiva, no necesariamente está involucrada en la problemática. Entonces, ahí hay algo que también matiza las producciones y la forma de hacer estas producciones, ¿no? Hay un esfuerzo por parte de las comunidades de acercarse a las audiencias externas y entender ese diálogo, y, bueno, dicho sea de paso, a veces hay una resistencia por parte de la audiencia externa, de la sociedad mestiza, mexicana o extranjera, a entender esta otra forma de producir material audiovisual que no es necesariamente el estándar televisivo al que nos han acostumbrado, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas cosas que ver. ¿Cómo cuando hace un video es porque lo siente, no? Uno tiene que plasmar lo que uno piensa y lo que uno cree. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuáles son nuestras historias verdaderas? El día de la montaña Apolerosa se ubica en los pueblos indígenas, se ve cómo es que tiene la relación con la naturaleza. ¿Concuerdas cuál es la audiencia que tienen estas producciones que se realizan en Ojo de Agua? Claro. Sí, básicamente, cuando la gente de las comunidades producen, su audiencia es la comunidad. Y si se logra salir adelante, pues ya es ganancia. Digo, más allá de la comunidad, ¿no? Y como dice Paco, los tiempos, los formatos, pues ahí sí es diverso, ¿no? No tenemos esa conciencia como los programas de televisión que son de media hora y te muestran tres minutos y cinco minutos de comerciales, ¿no? Ahí es mostrar la realidad y que la gente de la comunidad lo vea, ¿no? Y más allá es hacer reflexión también. El caso concreto que yo les comentaba del video este del proyecto ebólico, pues hace reflexión a las comunidades, ¿no? Si se logra hacer esa reflexión ya en un grupo más grande de comunidades, pues eso es muy importante, ¿no? Y pues algo que también hemos visto, que de repente, pues sí, hay videos o documentales o cuestiones que se graban en la fiesta, ¿no? Y entonces a veces uno, lo que decía Paco, ¿no? De repente el realizador lo que piensa es, bueno, voy a hacer un documental que me dure 20 minutos, ¿no? Y entonces sí pienso yo en esos 20 minutos mostrar la fiesta de mi pueblo a la gente externa, ¿no? Y a la gente de la comunidad, pues no le va a gustar, o sea, porque, pues, ¿cómo? La fiesta es tres días y me muestras 20 minutos, ¿no? Entonces ahí es como dos dobles trabajos, ¿no? O sea, le haces una edición para que la gente lo disfrute, ¿no? Y si es posible, pues las diez horas que grabaste, ¿no? Entonces algo muy curioso que de repente pasa y me pasó a mí en mi comunidad es que se graba la fiesta, se graba la calenta que se llama Salen al Recorrido y, pues, normalmente, pues, tú vas grabando y no te das cuenta lo que está ocurriendo atrás porque estás mirando aquí, ¿no? Y yo presento el DVD de dos horas y la gente, un tío me dice, pues, es que no salió en el video, ¿no? Y yo estaba al lado, yo te vi, no me tomaste, ¿no? Entonces a veces también, pues, depende del público y depende de cómo quieres mostrar esa información también, ¿no? Entonces, digo, ya es ganancia que ahorita grabando este programa nos vea más gente, ¿no? Y los videos igual pasan, ¿no? En el caso de los videos que hemos hecho nosotros es pasarlo en los diferentes festivales que de repente hay, en la cual, pues, sí es un público más abierto, ¿no? Hay algo que de repente nos cuestionamos, es el asunto de cuando nosotros grabamos en las comunidades se pierde mucho, ¿cómo se dice? El sentido de lo que la gente expresa en sus lenguas, ¿no? Este, le pones un... Perdón, te tengo que interrumpir un segundo porque tenemos que ir a un corte, pero creo que es muy importante que retomemos esto de lo que estás hablando. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Perdón, te tengo que ir a un corte y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en Pensamiento Libre, estamos hablando sobre expresiones originarias, video indígena y, Sergio, justo antes de tener que irnos al corte, interrumpí, estamos hablando precisamente de lo que sucede con el sentido de las tradiciones que son captadas en video pensados en ser enviados a festivales o transmitidos en festivales. Sí, bueno, yo decía que el asunto cuando... Nosotros grabamos normalmente en nuestras lenguas originarias, ¿no? Y entonces cuando haces una edición como para público externo, pues tienes que ponerle los subtítulos, lo que comentaba también Paco hace un rato, ¿no? Y lo que hemos visto es que se pierde mucho el sentido, porque cuando tú hablas en tu lengua propia, le das... o sea, como que la traducción que le haces al español, o sea, ahí se pierde mucho el sentido y a veces tienes que reducirle muchas cosas, ¿no? Entonces a veces la gente externa que ve esos videos como que no le dan la importancia que como realizador quieres mostrarle, ¿no? Entonces ese era más bien el sentido en el cual yo me estaba refiriendo hace un rato, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Yo creo que realizar video indígena y hacer comunicación indígena implica una serie de retos importantes que, bueno, que más que para que yo los diga, se los pregunto a ustedes. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos problemas a los que hay que irse enfrentando en este ejercicio del video y la comunicación indígena? Yo creo que el primero es el desdén que hay por parte del Estado hacia todo lo indígena, no solamente el video indígena, ¿no? Hay una serie de leyes que se pasan por alto, aunque están firmadas, ratificadas, llámese 169 de la OIT u otros convenios, etc. Entonces el marco legal está atrasadísimo, ¿no? Ya la ONU está proclamando no sé qué y aquí hay convenios que ya se firmaron que no están cumpliendo, y eso afecta a los medios indígenas, a los medios, a las producciones indígenas, estamos hablando de la problemática actual, de la supuesta irregularidad de las radios comunitarias, ¿no? Donde el marco nacional está súper atrasado con sus propias legislaciones, entonces hay una, es un reto importante, obviamente requiere de la presión social de los pueblos indígenas para que estas leyes que ya están ratificadas sean ejecutadas en el país, ¿no? Entonces hay un problema. Pero por otro lado hay un problema con la comunicación con la sociedad, ¿no? El que estemos tan mal educados a entender, a solamente entender productos empaquetados, formatos, llámese Televisa o MTV, ¿no? Es un problema. No queremos escuchar, no queremos salir de los formatos, y la sociedad mestiza, el resto de la nación, debe entender que para poder tener la riqueza de la sociedad en su plenitud, debe haber otras formas de comunicación. De otra forma estamos no solamente atentando contra los pueblos indígenas, sino contra el pensamiento en general, ¿no? La cultura es súper pobre en el país, y yo no lo digo, lo dice toda la gente dedicada a la literatura, al arte, a la pintura, a la escultura, al cine. Estamos generando una sociedad muy pobre, y también nosotros lo sentimos, ¿no? La audiencia es poco sensible a los mensajes que sean más complejos de aquellos ejemplos que mencioné, ¿no? Entonces yo creo que, yo veo ahí dos retos. Luego, en consecuencia hay otros que tienen que ver con la financiación, con el acceso a los recursos, que, bueno, bien o mal, afortunadamente ya las tecnologías están abaratando bastante, y eso nos permite tener una luz de esperanza en el sentido, pero esto, bueno, no es resultado de ningún proceso social positivo, sino nada más de que la tecnología se ha hecho barata, y ahora hasta un celular puede producir algo que, si tiene una intención interesante detrás, algo que valga la pena, ¿no? Entonces yo vería por ahí, en términos muy generales, los retos. Creo que para abusar de la palabra, una última cosa que me preocupa, en términos del video indígena concretamente, es el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es una herramienta que tomamos de un, que ya viene empaquetado, que viene probablemente, que aprendimos de gente que nos ha apoyado en este proceso, pero que tiene una formación basada en los conceptos europeos del manejo de la imagen, ¿no? Del manejo de la televisión, del manejo de la comunicación, y que muchas veces están demasiado permeados por el enfoque comercial que tiene la Academia de Comunicación, la Academia de Cine, etcétera, ¿no? Entonces, la búsqueda de un lenguaje propio, me parece un reto, pero un reto positivo. En ese sentido, no sería una cuestión negativa, es una cuestión muy positiva, en que los pueblos construyamos nuestro lenguaje, nuestro modo de contar nuestras historias, obviamente basados en nuestra identidad. Promedios Chiapas es una organización binacional que provee equipo de video, computadoras y capacitación técnica a comunidades marginadas del sureste de México. Con ello, las comunidades pueden crear sus propios medios de comunicación. Desde 1998, los instructores de Promedios han trabajado en estrecha colaboración con las comunidades autónomas zapatistas. Jóvenes indígenas con baja educación formal y condiciones precarias de trabajo han logrado producir materiales de comunicación sumamente interesantes. La producción de los videos abarca temas como agricultura colectiva, educación autónoma, café de comercio justo, colectivos de mujeres y en lo general relata su historia por la lucha de la poción de la tierra. Actualmente son los coordinadores regionales los que imparten talleres en sus comunidades de origen sobre uso de la cámara, edición por computadora y el uso de la internet. Bueno, y al inicio del programa ustedes ambos decían también el reto de alguna manera de encontrar espacios para la difusión, ¿no? Exacto. Sí, pues ese es el reto mayor, yo creo, ¿no? en la cual los comunicadores indígenas que vemos muchos en el país, ¿no? No solamente en el sureste, o sea, hemos encontrado amigos de Baja California, ¿no? Michoacán. Pues ese sería como el reto en el cual nos tenemos que juntar todos y pues sería un sueño así formidable tener un canal de televisión, ¿no? Y hacer ese contrapeso con las grandes cadenas que existen en el país. Y bueno, otro de los retos también, yo concuerdo con lo que decía Paco, ¿no? Es el de hacer más capacitación a la gente en las comunidades, ¿no? O sea, como hace rato decía, en los medios de comunicación siempre a los indígenas nos tratan como seres no pensantes, ¿no? Como seres que pues nada más sirven para hacer la limpieza o para hacer chistes, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? Las películas de la Intia María, por ejemplo, ¿no? Denigran totalmente a nuestra cultura, ¿no? Y no es porque, bueno, esa es la percepción que tienen ellos, ¿no? La empresa para hacerse de más recursos, ¿no? Pero capacitándonos, digo, no necesitamos tener grandes escuelas, ¿no? Con que la gente tenga esa sensibilidad de capacitación, de dar capacitación a jóvenes, a mujeres, a niños. En las comunidades tenemos valioso material para que ellos puedan producir, ¿no? Y tener esa sensibilidad y lo que decía Paco, ¿no? Educar a la sociedad en general para esta otra visión que hay, que existe, que es el pueblo real, la comunidad real que existe en el país, ¿no? Entonces veo ese aspecto en el cual es un reto para mí sí muy importante, en el cual, digo, como ojo de agua estamos poniendo un granito de arena por ahí, ¿no? O sea, de repente pensamos que no hacemos nada, pero cuando nos damos cuenta ya están ahí produciendo un video, aunque sea de los 15 años, de la familia o la fiesta del pueblo, ¿no? Y entonces, pues eso hay que como comentarlo más que los compañeros, que la gente que esté sensible a este tema, pues que empiece como a apoyar, ¿no? A sembrar estas semillitas en las comunidades indígenas, ¿no? Pues, si quieren, si pueden intervenir otra vez. Me estaba acordando con lo que dice Sergio de algo que es muy importante, ¿no? Y es lo vergonzoso que resulta que solamente cuando logramos premios en festivales internacionales, entonces en el país se acuerda que existe vida indígena, ¿no? Se acuerda que existen cosas de calidad, producciones nacionales, ya no solamente hablando de pueblos indígenas, en general sucede, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros también, o sea, nuestras producciones están circulando por el mundo, en festivales de Europa, Estados Unidos, Asia, también Sudamérica, y en México la gente no tiene ganas de enterarse, ¿no? Y eso es una vergüenza. ¿Por qué? Pues porque las universidades, porque la televisión, porque los sistemas de cultura de este país no están promoviendo esa sensibilidad, esa educación para que la gente tenga ganas de ver otras cosas. Entonces, eso lo quería decir porque es triste que a nivel nacional no circula nada que no haya pasado primero por el extranjero, ¿no? Es un chauvinismo vergonzoso. Y que se conecta con lo que decían ambos también hace rato acerca precisamente como de la falta de cultura, de la audiencia para aprender y conocer y buscar este tipo de contenidos, ¿no? Quizás es, haya gente que está interesada en ellos, pero que no sabe ni siquiera de su existencia porque los mismos medios no se los han mostrado, no nos han sensibilizado hacia ello, y bueno, se vuelve como un círculo vicioso. ¿Es la piratería un problema para el video indígena? ¿Quién sabe? Es que realmente esto no es un negocio. O sea, la piratería es un problema para la gente que se está enriqueciendo con productos, ya sea culturales o de entretenimiento, ¿no? Yo no lo siento. No sé qué piensas tú, pero a mí me parece que es más bien… No lo podría decir, no podría decir que es una cuestión positiva. O sea, yo creo que, por un lado, nos deja ver que la gente no tiene recursos para llegarse cultural y entretenimiento. Entonces, tienen que optar por la piratería porque es barata. Esa es una realidad. Si algún empresario del entretenimiento quiere decir lo contrario, que lo demuestre, ¿no? Es que no hay dinero en la población. Es un problema. Pero, por otro lado, demuestra que hay un interés. O sea, a mí me ha sorprendido mucho, de una forma positiva, ambivalente, pero positiva, el hecho de ver en la Ciudad de México y en el metro o en el tren ligero, gente que vende los documentales que realizamos, ¿no? Bueno, alguien ya lo decía hoy durante el día, es un comerciante, ¿no? Y va a vender lo que se venda. Y es una realidad que esto se vende en la calle, ¿no? Que hay interés. Sí, igual. O sea, yo no he encontrado hasta ahorita a alguien de los compañeros que se dedican a este negocio, ¿no? Porque es un negocio que nos haya pirateado. Y si así hubiera sido, pues no me hubiera gustado verlo. Porque, digo, esa es una forma también de difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Y que más gente conozca. Pero para nosotros no es ningún problema. O sea, nosotros tenemos el caso en el movimiento social, que es otro de los aspectos, ¿no? O sea, cuando hablamos del video indígena, no es solamente el tema este de la gente que hace video, que son de comunidades indígenas, ¿no? Hay muchos compañeros que no son indígenas, pero que han aportado mucho a este aspecto, ¿no? Pero en el movimiento de 2006 en Oaxaca, pues nosotros estamos, este, pues registramos lo que estaba sucediendo, ¿no? Y empezamos a hacer videos con otros compañeros, con otros amigos que también se dedican a esto. Y se hizo un video y a los pocos días había miles ya de regados, ¿no? Y bueno, pues eso también fue una forma de contrarrestar la información que estaba saliendo en los medios, ¿no? En presos, radio y televisión, ¿no? Y yo mucho me acuerdo, hace mucho que el gobierno había censurado las canciones de narcotraficantes, ¿no? Y la gente, cuando el gobierno lo censura, pues la gente es lo que más le mueve, ¿no? Y llegan los paisanos del norte con sus grandes trocas y escuchando los corridos, ¿no? Y pues la gente va y busca. Entonces yo creo que también eso para nosotros no ha sido como un gran problema. Al contrario, yo siento que nos ha beneficiado, ¿no? Porque, pues más así, como dice Paco, o sea, si nosotros sobrevivimos apenas por un dólar diario, pues le buscamos por ahí para comprar un disco pirata y ver lo que está aconteciendo, ¿no? Ojo de Agua Comunicación es una organización social con una trayectoria amplia de trabajo en comunidades de Oaxaca. A través de la producción, difusión y capacitación, especialmente del video y de la Internet, han buscado el empleo y la apropiación de herramientas de comunicación. Se trata de crear formas de expresión que promuevan la diversidad y reduzcan la desigualdad socioeconómica y política de los pueblos indígenas de Oaxaca. Esta organización ha puesto a México y en especial al Estado de Oaxaca en la mira internacional gracias a sus trabajos tanto en la capacitación como en la realización del video indígena. A decir de los miembros de Ojo de Agua, el trabajo realizado ha permitido que las comunidades puedan realizar la expresión de sus propias historias, tanto para difundirlas con sus comunidades como a la visión del mundo entero. Queremos, dicen ellos, crear y fortalecer un espacio con recursos humanos, materiales y financieros que puedan ser suficientes para generar las alternativas de información y creación que pongan en el centro de la sociedad la presencia de los pueblos indígenas. Para estos pioneros de la comunicación en zonas indígenas, hay todavía mucho trabajo por hacer. Nuestros padres y nuestros abuelos eran los que alrededor del fogón de la cocina nos contaban la historia de nuestros pueblos, las leyendas, los cuentos y a través de ellas nos transmitían conocimientos. Actualmente, la televisión ha usurpado ese lugar. Esta discusión me lleva a pensar una cosa que creo que habría, me imagino que habrá gente en su casa que lo esté pensando. ¿Qué es el video indígena? A lo mejor por ahí debimos haber partido, ¿no? ¿Es el video hecho por indígenas? ¿Es el video hecho sobre temáticas indígenas? ¿Es una fusión de ambos? ¿Cómo lo definirían? Es que la definición es difícil, pero yo creo que lo que expresa el sentir y la problemática de los pueblos indígenas es video indígena. Que no ejerce un abuso, que no busca enriquecerse, que no busca colectar el conocimiento para sí mismo, sino compartir. Lo realice quien lo realice, bueno, mientras cumpla con esta honestidad de preocuparse sinceramente por los pueblos indígenas, es video indígena, en mi opinión. Ok. Sí, es igual. O sea, mientras estemos representados los indígenas, cualquiera que haga un video, cualquiera, ya sea realizador de una comunidad indígena o externo y que haya realizado un documental que refleje la realidad de nuestros pueblos, eso yo le llamo a área video indígena. Yo creo que un componente también importante es la participación que tienen los pueblos. O sea, pueblos indígenas, uno de los pueblos indígenas, alguna característica tenemos es la de la comunalidad, ¿no? De producir, trabajar, realizar cosas en colectivo, ¿no? Entonces, en tanto haya intervención de los pueblos en su propia imagen, en cómo son representados desde el exterior, también yo lo catalogaría como video indígena. Es muy importante diferenciar entre quien explota, bueno, es el clásico discurso de objeto y sujeto, ¿no? Entonces, si los pueblos son protagonistas, tanto en la concepción del material como en la realización del material y probablemente en su distribución, también diría que es video indígena o comprometido con los pueblos indígenas. Muy bien, pues vamos a ir a un corte más y enseguida regresamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Seguimos aquí en Pensamiento Libre. Estamos entrando al último bloque de la emisión del día de hoy sobre expresiones originarias video indígena en México y estamos platicando con Paco Vázquez de Promedios y con Sergio Julián de Ojo de Agua. ¿Cuáles son para ustedes como los pasos a seguir para poder continuar en la producción de video indígena en México? ¿Cuáles serían las tareas pendientes, las cosas que tenemos que realizar, las cosas que tenemos no solamente desde las comunidades indígenas sino la audiencia en general? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para apoyar la producción de video indígena? Bueno, por nuestra parte como Ojo de Agua yo creo que seguir con este camino que hemos emprendido de estar aportando este conocimiento que hemos adquirido de dar la capacitación a más jóvenes de las comunidades indígenas. Jóvenes, niños, niñas, señoras o mujeres. Tenemos la experiencia en Oaxaca de que hace poco empezamos a trabajar con una organización que son mujeres y eso nos ha gustado mucho y como decía Paco hace un momento la mujer está tomando un papel importante no solamente de cuidar a sus hijos porque en las comunidades es muy difícil que la mujer empiece a tomar una cámara. Y por otra parte pues bueno nuestra audiencia que esté como al pendiente de todas estas producciones que hay porque ahorita hemos hablado de algunos muy especiales que hay desde hace 10 años hemos producido nosotros bastante material que es poco conocido y que pues igual pueden solicitarlo. Tenemos una página en Ojo de Agua y ahí están en línea como el catálogo en el cual se puede consultar y pues ver estas experiencias que ya han surgido. Y bueno pues lo que sigue es pues estar tratando de abrir más canales, más espacios como estos para poder nosotros también decir nuestra palabra ¿no? Y que vean esas imágenes que hay atrás y estos, pues todo este material que a lo largo de estos años hemos recopilado y que se han hecho. Y pues bueno en las comunidades se han quedado como en esos archivos de la historia ¿no? Hay muchos sucesos que han ocurrido en las comunidades en estos 10 años que lo hemos registrado y que a veces pues se va olvidando pero de repente en 10 años se pone el video y dice ah pues esa era la fiesta del pueblo ¿no? Lo vamos a volver a, lo iniciamos, lo vamos a recordar y por qué no volver ¿no? Es una forma también de reevaluar lo que somos ¿no? Entonces ahí está el reto más grande para nosotros es seguir dando la capacitación y bueno ya lo demás pues va secundario ¿no? El asunto de que si conseguimos una cámara o si no, ahí la gente se, como decía Paco hace un rato ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la guetza ¿no? Entonces compartir y prestarnos unos a otros el equipo ¿no? Lo hacemos en ojo de agua con los chavos que están iniciando y pues bueno pues está armando ahí una red bonita y bueno la gente pues está ávida también de registrar esos momentos de su comunidad, esos momentos de todos los temas que habíamos hablado ¿no? Se tocó las fiestas, proyectos que hay, violaciones a sus derechos humanos y todo eso pues la gente está como al pendiente también. Ya hay mucha conciencia también en nuestras comunidades en la cual todos estos eventos estos que están sucediendo en las comunidades pues tienen que registrar para también para que no se pierda esta memoria histórica que estamos viviendo ¿no? Paco, tus proyecciones para el futuro. Es complicado, bueno lo que querría decir como marco es que la problemática o el video indígena se está inserto dentro de la problemática en el país, entonces van de la mano y pues una de las cosas fundamentales para el desarrollo de la comunicación de los pueblos indígenas es la transformación de las leyes que mencionaba antes. Y esto tiene que ver con varios actores, tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con el resto de la sociedad, tiene que ver con la fortaleza o la pojanza de los pueblos indígenas, sus movimientos para conquistar estos espacios que lamentablemente como en todos los procesos sociales tienen que ser conquistados. y eso nos lleva a ver que el otro actor que somos nosotros los comunicadores y comunicadoras indígenas, tenemos que crecer, tenemos que luchar contra el estigma de por qué es indígena es de mala calidad, por qué es indígena, bueno merece ser visto pero al lado, como el plato frío que se sirve en la mesa de al lado, tenemos que tener un nivel de exigencia alto acompañado de la exigencia hacia los movimientos sociales de los que somos parte, por eso decía que ese es nuestro marco, los medios de comunicación indígena en su gran mayoría están vinculados con los movimientos por justicia para los pueblos indígenas, entonces tenemos que exigirnos más, que trabajar más y que exigir de los movimientos sociales también, los movimientos indígenas, ese reconocimiento, el que reconozcamos esta herramienta como una herramienta de transformación, de cambio, de aporte, de enriquecimiento del pueblo mexicano en general del mundo, eso es un hecho, México no es conocido en el mundo por, y perdónenme pero no por la latino, es reconocido por la tradición, por la cultura, por la identidad, por los pueblos mayas, aztecas, zapotecas, por el origen que hemos transmitido hasta ahora y que sigue siendo el motor de muchas de las cosas del desarrollo de este país, tanto en recursos naturales, como en recursos culturales, como en una serie de elementos, entonces pues por ahí tendríamos que ir creciendo todos a la par, gobierno, población, pueblos indígenas, movimientos indígenas y en consecuencia nosotros como comunicadores tenemos que exigirnos más, entonces son múltiples elementos, yo espero que en algunos años estemos hablando de, tomando ejemplos como el ejemplo de Bolivia donde se ha logrado construir un sistema nacional de comunicación indígena que ahora están apelando a la construcción de un programa nacional que podría ser algo comparado al FONCA por ejemplo acá, donde tengan recursos y espacios para desarrollarse los medios de comunicación de los pueblos indígenas y lo digo no porque nos interese y ya, sino porque es un gran aporte para la sociedad mexicana, un gran aporte para una convivencia justa. Instructores indígenas y mestizos de otros sitios distintos a Chiapas imparten talleres de capacitación avanzada en el centro que tiene la organización en San Cristóbal de las Casas, así como en los centros de comunicación en cuatro de los caracoles zapatistas. ¿Por qué video e internet en medio de la selva del sureste mexicano? En la opinión de Promedios es porque el movimiento zapatista es el movimiento social más documentado de la historia. Existen cientos de videos, películas, libros y sitios de internet creados por personas con una mirada externa. Muy brevemente y con la idea precisamente de aportar desde este espacio que tenemos aquí dispuesto, ¿dónde puede la gente encontrar una dirección, un sitio web, un teléfono, datos, para poder acercarse a conocer el trabajo que ustedes realizan? Sergio. Bueno, Ojo de Agua está en la ciudad de Oaxaca, estamos en la tercera cerrada de Macedonia y Alcalá. Y bueno, el teléfono es LADA 951-515-3264. Hay una página web, es www.ojodeagua.org. Paco. Pues la página igual, o sea, estamos en Chiapas y no sé si tanta gente va a venir, pero la página es bastante fácil, www.promediosmexico.org. Muy bien. Pues muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias a ustedes por vernos en su casa. Creo que la temática del día de hoy sobre el video indígena abre muchísimas interrogantes y muchas posibilidades y es un tema que da todavía para más. Así es de que por lo menos espero que esta primera probadita, este primer sabor de boca, los deje con por lo menos la duda o la curiosidad para conocer más sobre el trabajo que se está realizando desde las comunidades indígenas de nuestro país. Me despido de ustedes, los esperamos en una próxima emisión del programa Pensamiento Libre. Hasta luego. 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 Hasta luego.